Centenares de emigrantes, en su mayoría sudaneses, están llegando al monte Gurugú en Marruecos y están teniendo enfrentamientos con las fuerzas marroquíes que tratan de repelerlos para que se marchen de ese lugar. Estarían tratando de volver a saltar la valla de aquí, de la ciudad autónoma de Melilla, y para ello se estarían movilizando, según algunas fuentes, hasta 5.000 personas. En los enfrentamientos de hoy sábado han resultado heridos cuatro agentes marroquíes sin que haya trascendido si hay otros migrantes que también han resultado afectados. Las fuerzas del orden están tratando de repeler estos movimientos que se estarían produciendo con el fin de volver a saltar esta valla y recordar aquello que ocurrió el pasado 24 de junio, cuando se produjo el último salto. Por cierto, que 23 personas perdieron entonces la vida en el lado marroquí.